Hay cantidad de... Mami, mami. Vamos a llamar a Julita para que nos cuente, porque Julita nos contaba que había tenido un parto bastante violento. ¿Podés bajar, Julita, o no? Julita. Bueno, vení, vení. Ahí va, ahí viene. Y después sacamos el... le hacemos el contacto. ¿O ya lo tenés? ¿Ya lo tenés contactada? Bueno, igual la ponemos... la esperamos. Mientras esperamos a Julita, hablamos con... Ana... ¿Cómo se llama? Analicia. Analicia, ¿todo junto? Ay, Analicia, ¿por qué te llamás Analicia? Estudillo. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Especialista en medicina fetal, ginecóloga, obstetra de la UBA. Analicia, ¿todo junto? Y con Zeta. Mis papás, no sé, ellos creo que en el momento del nacimiento también estaban de pepa y me pusieron ese nombre. ¿Qué le pasó, boluda, que te dijeron Analicia? Explícame un poco. Qué tremendo. Tengo vuelta en la semana del parto respetado. Está muy bien que tengamos esta información para que las mujeres sepan todas cuál es el momento del parto. ¿Qué cosas sí pueden pedir? Bueno, un poco acorde a lo que venías hablando y diciendo, imaginate que en Argentina, hace 20 años, en 2004, tuvieron que agarrar y garantizar por ley algo que debería ser, a ver si lo pensamos, que es natural de la vida del ser humano. Bueno, una etapa más, que es el nacimiento. Bueno, tuvimos que hacer una ley que diga, che, respetemos este momento porque estábamos yéndonos de mambo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? En realidad en todo el mundo. O sea, empieza Francia, como en un montón de aspectos que a veces tienden a ser un poco más, la palabra quizás es progresista, el parto se empezó a medicalizar y a instrumentar mucho desde el momento en que empieza a suceder en instituciones sanitarias, que por un lado garantizan, porque lo que pasa es, a ver, si vos me preguntas hoy, parir en el medio del monte o con el mar es un horror y es gravísimo por los riesgos que implica, pero haber medicalizado tanto un evento que es natural en la vida de una mujer, como parir, como dar la teta, como morir, terminó haciendo que todo sea antinatural. Entonces, por ejemplo, la forma en la que las mujeres paren es cómoda para el médico, para nosotros, los obstetras, los ginecólogos y no para la mujer. O sea, sería mucho más cómodo, las mujeres, si pensamos en los partos ancestrales, parían de cuclillas y alguien la ayuda y sostiene desde abajo y recibe al bebé o incluso la propia madre lo puede recibir. Bueno, todas esas cosas, por cuestiones de la medicina occidental que terminaron haciendo que todo sea instrumentado, le cambiamos a la mujer la posición para parir naturalmente. Lo del epicio que contabas vos recién. Se le hacía a todas las pacientes de episiotomía, porque claro, la episiotomía es un desgarro que hacemos controlado, que hace que cuando el bebé sale, a veces el bebé sale con la manito en la cara, o sale con una posición que no es completamente fisiológica y te desgarra. Bueno, pero si el chico te desgarra, te damos unos puntos y solucionamos el desgarro. Si le hacemos epicio a todas, estamos desgarrando a madres que quizás, si el bebé estaba en una buena posición, no iba a ser desgarrada. Bueno, lo que yo creo que sí es un avance y mejora muchísimo para todas las mujeres y parturientas es el uso de la anestesia. Hoy por hoy, tener la epidural es un placer porque nos ayuda a nosotros a terminar con la parte de cuando la paciente está en dilatantes, le ayuda a terminar de relajar y obviamente previene el dolor. ¿Se entiende? La madre que dice, no, yo no quiero peri, yo no quiero anestesia. ¿Por qué algunas dicen que no quieren epidural? Yo pedí dos. Porque hay una teoría, la realidad es que es un derecho de la paciente, de vuelta, que puede elegir cómo quiere parir. Hasta antes de 1800, que no existía la anestesia, que no existía el Propofol, paríamos sin anestesia y se podía. Lo que pasa es que, a ver, si tenemos alguna medicación para que te duela menos, qué sé yo, usémosla. Yo ahí sí me pongo un poco... ¿No es cierto? Digo, ¿por qué? Pero si es un momento maravilloso. ¿Por qué lo voy a hacer con tanto dolor? ¿Por qué voy a gritar desgarrándome si puedo pasarlo así, si puedo no sentir tanto, tanto, tanto? E igual voy a estar... No es que drogan. Bueno, hay una teoría, hay una teoría de las dulas, hay un libro muy interesante, si en algún momento quieren profundizar, que se llama Pariremos con placer, que es de Casilda Rodríguez, que ella cuenta que el momento del parto, que bueno, ahí ella lo que explica es por qué no usaríamos anestesia, es un momento de orgasmo extremo. Es como llegar al máximo punto orgásmico cuando tenemos un parto natural sin intervención, como cuando tenemos relaciones sexuales, y que claramente puede ser y tiene mucha lógica, porque el chico pasa y atraviesa todo. Claro, lo atraviesa todo. En el genital, claro. Pero para eso tenés que estar relajada. Claro, porque hay mujeres que le duelen muchísimo. Bueno, claro, no es tan fácil, no es tan fácil. Pensemos que estamos sacando chicos a veces de 3 kilos, de 2 kilos y medio, de casi 4 kilos. O sea, medio difícil estar relajada, estás sacando una sandía. Estás sacando una sandía del orto, el mío que empezó 3 kilos 6,80, claro, imagínate. Entonces, es como que, y también, de vuelta, ¿no? Con la modernidad que estamos pariendo en un lugar que, en general los sanatorios o las clínicas, lo que sea, que es todo blanco, frío, es medio difícil, ¿viste? No estamos como teniendo una roja en un telo, que divino, la pasamos barro del orgasmo, pum. Al chico lo estamos pariendo en un hospital. Sí, igual buscar, buscar, digamos, si te sucede, te sucede. Pero digo, andar buscando el orgasmo en el momento de parir, disculpame. Muy puta. Disculpame que te lo diga el hijo. Con el hijo. Analicia. Disculpame que te lo diga así. Porque después vas a seguir sintiendo orgasmos sin llegar al orgasmo. Vas a sentir unos placeres increíbles con ese pendejo, de cuando lo pones en la teta. Cosas que nunca sentiste en la vida. Claro, por ejemplo, cuando lo pones en la teta, ¿viste? Que hablaban recién también de la hora de oro, que es la primera hora después de que el niño nace, que se lo dan a la mamá y al papá, en general se lo ponen a la mamá en el pecho, porque lo que trata de hacer el bebé, como todos los mamíferos, es reptar y prenderse a la teta. Cuando el bebé empieza a tomar la teta, lo que se libera es oxitocina, que es una hormona, que también la liberamos cuando tenemos orgasmos, que genera contracciones. Y esas contracciones uterinas ayudan a que se desprenda la placenta, a que se achique el útero. Es maravilloso. El cuerpo humano es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Es una máquina perfecta. Es una máquina perfecta. Ahora, qué poca bola le damos a esta máquina perfecta a veces, ¿eh? Qué increíble. Bueno, un poco de eso me parece que la ley trata de garantizar, darle las posibilidades a las mujeres que no tienen factores de riesgo, que está todo bien, porque también nos pasa que estamos en el tercer trimestre con un pico de presión, sacame el chico porque no me quiero morir. O sea, no quiero quedar con una CD. Entonces, que la medicina sea para acompañar un proceso natural y que no sea tan intervencionista al extremo de que si al chico le bajan dos latidos, hacer una cesárea de urgencia. Porque a veces no, a veces es el estrés propio del parto, le podemos dar tiempo, podemos esperar. ¿Por qué se va tanto a la cesárea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te cobran más? ¿Por qué? Pero déjame que no. No, perdón. Esa que es una obstetra, Carlos. Sí, sí, discúlpame. Es como que parece que fueras el médico vos. Opedé muchas veces. Doctor Esturce. Yo no puedo creer, esa gente que todo el tiempo se mete en la conversación. Doctor Esturce. Si querés preguntar, preguntá lo que quieras, pero analice, pero no me contestes lo que no sabés. Analice a Astudillo. ¿Por qué se va tanto a la cesárea? Yo te voy a dar una respuesta que quizás, no sé, después mis colegas me cuelgan. No, yo no creo que sea porque paguen más o menos, porque hoy en día vos vas en una clínica privada, haces un parto y lo cobras un monto, haces una cedia y cobras el mismo monto. Pero la diferencia es si vos tenés una paciente en trabajo de parto a las 4 de la mañana de un sábado versus una paciente que programamos el lunes a las 8 a.m. con un casacito. Claro. Eso es una de las cosas. El tiempo, el trabajo de parto requiere y necesita que respetemos los tiempos biológicos. Y los tiempos biológicos no son los tiempos de la oficina o los tiempos de la guardia, de la obstetra, que es de 12 horas y se va y viene otro. Entonces hay como un, sobre todo en lo que yo veo, es la gran diferencia entre la medicina privada y la pública. Porque sabés que en el hospital público, como la paciente acepta que el parto lo haga o lo continúe quien esté de guardia, hay muchos más partos. En el sector público la tasa de partos es altísima. ¡Qué bárbaro! Y en el privado hay 60% de cesáreas. ¿Por qué? Por esto. Porque vos querés que el parto te lo haga tu obstetra, ¿no? El que está de guardia, el que vos conociste durante todo... Sí, pero según, según, pero tienen la buena, como pudimos decir, según el horario, qué sé yo. Yo entré con una mina a los dos minutos, la mina escuché como el bebé empezó a llorar y yo estuve ocho horas ahí adentro. No, por supuesto. Y me la recontra bancaron y se terminó la epidural y me metieron otra. O sea, y me bancaron todo el tiempo posible porque sabía que iba a tener uno solo y lo quería tener por parto natural. Que no, 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 banquémosla. Y se pusieron de acuerdo los médicos y te la bancaron. Ahora, ¿no sucede siempre eso? Bueno, pero porque eso también va un poco de acuerdo al tipo de profesional y también a algo que, ya que estamos hablando, voy a pasar el chivo, a la precarización de la medicina. Porque antes vos eras obstetra y tenías un respeto y ganabas tipo una cierta cantidad de dinero para vivir cómodo y hoy tenés que hacer 50 partos para llegar a fin de mes y poder, no sé, pagar el alquiler, el auto y los chicos. Entonces depende un poco de eso también. Igual, insisto, que en el sistema de salud público se siguen respetando los tiempos un montón. Pero bueno, pasa esto de que no se personaliza tanto el parto. O sea, vos tenés el parto con el médico que está de guardia. La guardia cambia y continúas con tu trabajo de parto, que normalmente es largo, que dura 8, 12, 24 horas puede durar el trabajo de parto desde que entras, desde que te internas. Totalmente. Y hay países, yo hice mi especialidad en otro país, y donde todo es parto vaginal. En Inglaterra el 80% de los pacientes quieren parir. Pero, ¿qué pasa? Tienen un sistema de salud público que contiene a toda la población. No hay tanta medicina privada o intermedia de obras sociales. Entonces pasa mucho eso. Y tienen muy buenas tasas. Eso es lo bueno también, porque tienen bajas tasas de mortalidad materna, baja tasa de mortalidad infantil, con el sector de salud público que da buena respuesta. En Brasil, acá lo que estoy leyendo, es que el índice de cesáreas es del 55%, nos dice alguien que manda un mensaje. Una locura. Es muy común. Las mujeres ya marcan la fecha del nacimiento. También es un poco violencia obstétrica, es como ponerte una fecha para que vayas a parir, que sea caprichosa, digo yo, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, mirá, en Brasil pasa algo también, que viene para mí todo un poco de la mano de esta nueva moda New Age, de querer ser divinas, flacas y estéticas toda la vida. Cuando te embarazás, pasan cosas que el cuerpo un poco se estalla, es la verdad. Y sí. Y lo que piden muchas pacientes, que es problemas que tienen algunos de los asociertos, que igual ellos lo solucionan porque es una cesárea, es que le hagan la cesárea antes, que es el caso que se habla mucho. ¿Cómo que le hagan la cesárea antes? ¿Por qué? Y claro, para que no llegues a las 40 semanas y estés toda hinchada. ¿Me estás jodiendo? Sí. No. Pero para, eso lo pide la propia mujer, pero el médico debería negarse. Y bueno, es que ese es el punto. O sea, ahí estamos y ahí entramos en las cuestiones grises. Guau. ¿Hasta dónde es el derecho de la paciente, del niño? El niño también, imagínate. Porque el derecho es del pibe ahí. Ya no estamos hablando de un feto que no tiene derecho a ser abortado. Estamos hablando de un nene que está a punto de nacer. Bueno, bueno, bueno. Se comentó mucho de una famosa argentina que hizo eso. Que se terminó de... Y a veces también terminás de parir y te haces un alijo. Claro, ¿eso no se llamarían partos cosmetológicos o algo por el estilo? Cuando después te operan y todo eso. Es que, no, no. Es que en realidad lo que piden es la cesárea antes del tiempo. Porque es verdad que en la semana 40, cuando uno llega a la 40 para parir real, como el metabolismo, como el chico pesa mucho, pesa más de 3 kilos, tus piernas ya no dan más, una se pone más gorda. O sea, todo normal y lógico de un proceso fisiológico como es el embarazo. Si uno dice, bueno, haceme la cesárea a las 35, 36, que ya la madurez del chico está y sale y afuera vive igual. No es que no te vive un 35, 36 semanas. Pero te evitas como toda la complicación de la última parte. Pero hay que hacer una cesárea porque no vas a dilatar a las 36. Claro, no vas a dilatar. Igual es tan lindo saber que vas a llegar, o sea, esperar el tiempo exacto para parir. Porque las abuelas decían, se te va a poner los labios, el día anterior se te ponen los labios como... Carnosos. Carnosos como así y es tal cual. Y terminás pariendo, capaz que por más que te cueste un montón llegar al parto, digamos, a que podés estar muchas horas, es como el cuerpo es muy sabio. ¿Por qué para estar más flaca? Bueno, pero eso ya es problema de las mentes un poco pequeñas de algunas mujeres. Acá me cuenta alguien que parió en la maternidad sardá. Cuatro hijos. En ninguno de los cuatro partos de la maternidad sardá me pusieron la epidural. Los parí con todo el dolor del mundo. Es más, la tercera la parí en el baño del hospital sardá. Por la hija de puta que me atendió dijo que me faltaba mucho para parir y no me dio bola. Qué fuerte. Bueno, hay algunas cosas. Es real que en los hospitales públicos no en todos hay disponibilidad de la peri porque no depende solo de la obstetra que recibe al chico, sino que haya anestesia. O sea, tenés que tener un anestesiólogo de guardia en ese momento que te la pueda hacer. Muchos hospitales públicos no la ponen de rutina como si vos vas, no sé. ¿Cómo no la ponen? Pero es parte de... Yo no quiero sufrir como una perra. Yo ya lo sé. Es tu derecho. Es un derecho que la mujer la pida o no. Obviamente lo podés pedir, pero si te dicen que el anestesiólogo de guardia no está o que no hay disponibilidad y estás en trabajo de parto, empezás a parir. Y el chico te va a salir. Te va a salir igual, claro. Esa es una realidad y hay en muchos hospitales públicos, porque quizás hay uno o dos anestesiólogos en el hospital y están operando, no sé, un apendicitis a uno que se infartó o algo así. Por eso es tan importante todo lo que estamos hablando ahora con Analicia Astudillo, ginecóloga, obstetra, especialista en medicina fetal. Por eso es tan importante la salud. Por eso es tan importante darle bola y que exista un dinero para que los hospitales no solamente tengan gasa y tengan... Para que tengan personal que te pueda atender. El hospital es parte de, digamos, la gran mayoría de la gente se atiende en hospital público. Y si no tenés... Como mujer vas al momento de parir y no tenés epidural porque no hay guita para el epidural porque el señor está... porque no hay personal, porque no hay plata... Porque no hay plata. Digamos, es también hacer violencia contra la gente que va a atenderse. Es como que vos te vayas a operar del corazón y no te pongan una anestesia. Bueno, no tenemos... no hay plata para la anestesia. Es lo mismo. ¿Por qué a una mujer se le puede sacar el hijo sin darle una anestesia y a una operación de corazón? No. Sería la misma situación. Es muy complejo, pero sí, la realidad es que los que hacemos obstetricia o que estuvimos en algún momento... Yo ahora no estoy haciendo obstetricia activamente, pero que estuve en su momento en el terreno, tipo en la trinchera, y pasaba eso, pasaba que venían a parir. Yo hice mucho tiempo guardia en un hospital en el conurbano y no había anestesiólogo para todas. Entonces era como, bueno, si podemos, hacemos la peri y si no, la señora empieza... Ni hablar, esto que cuenta la mamá, la señora, de que fue el tercer chico y que lo tuvo en el baño, sucede a veces, porque claro, el primero cuesta más y el rato de parto de una primeriza tarda, como te digo, ocho horas, diez horas, pero el segundo ya nacen cuatro y el tercero, sentiste dos contracciones y lo tenés al chico, es el que el parto... Dos pujos y salió el pibe. Y salió el chico. Yo parí en Miami, dice alguien, y la enfermera, cuando me quejé de los dolores de posparto y llegué a desmayarme, me dijo, mi amor, no es mi culpa que estés en esta situación, aguantátela. ¡Qué lindo! ¿Por qué se trata tan mal a algunas mamás? ¿Por qué te tratan tan mal cuando vas a parir? Bueno, es que creo que, bueno, creo que un poco la ley de parto respetado intenta salvar un poco estas cuestiones que sí, que pasaban y pasan un montón. Lo otro que yo pienso mucho como mujer, como ginecóloga, pero sobre todo como persona femenina que habita este mundo, es que la medicina siempre se desarrolló y se ejerció por muchísimos años, hasta ahora que hay muchas más médicas que médicos, por los hombres. Entonces... No saben lo que se siente. ¡Claro! No tienen idea de lo que está pasando. No tienen idea. Es como, yo voy al ginecólogo y me mete el espéculo y de repente yo falto. ¡Dale, boludo, despacito! Y mis pacientes, un montón de veces me dicen, no, es que me revisan las tetas y que no me hacen mal cuando me ponen el espéculo. Exactamente lo que estás diciendo, lo que me pasó a mí con... Iba uno excelente, pero en cuanto me agarró una mina, otra cosa, no sentí, no, no hay dolor. Te lo saben. Es tener... A ver, yo, a mí me pasa, bueno, también me atraviesa el feminismo, o sea, como que tengo pobres, y mis pacientes igual no, me quieren un montón. Pero me parece que es cuidar el cuerpo del otro como si fuera tu cuerpo. O sea, mi cuerpo es mi templo, no me gusta que me limban, que me metan cosas, que me corten sin preguntarme si me duele o no me duele. Entonces trato a las otras pacientes o intento que su experiencia, que ya de por sí no está bueno ir al ginecólogo, abrirte de gamba y que te metan un coso. Y bueno, muchas mujeres no van, viste que muchas minas no van porque... A veces no podés elegir con qué médico te querés atender. Vas y te toca el que te toca. Y muchas minas les da muchísima vergüenza, no es siempre... Viste cuando dicen, no, vos de chiquita vas a andar al ginecólogo y entonces que te den pastillas para tener este control de la natalidad. Pero no hay muchas... No siempre se da la situación donde te sentís bien tratada, contenida, o sea... Es difícil y también nos pasa mucho a las mujeres, o sea, como mujeres, que te sentís juzgada, porque si tenés, no sé, ahora, y por suerte, yo tengo un montón de colegas y cada vez más mujeres que tienen perspectiva de género. Nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos una ley, que es la ley Micaela, que hace que todas las personas que son parte del hospital tengan que tener una capacitación en género básica. Pero muchas veces el ginecólogo, el médico, es expulsivo, nos ha pasado y nos pasa todo el tiempo que uno le pregunta, por ejemplo, a la paciente cuando llega, hola, ¿cómo estás?, nombre, apellido, y empezás a hacer la historia clínica. Y cuando le preguntas, ¿usas algún método anticonceptivo? Uno ya da por descontado que es una paciente que es hétero. Y capaz es una paciente que no usa un método anticonceptivo porque tiene una pareja que es mujer también. Eso es todo lo que tenemos que pensar. Tenemos que atender con perspectiva de género. Tenemos que garantizar los derechos de las pacientes. No podemos pensar que todos son igual a nosotros, que todos tienen nuestra vivencia o nuestra perspectiva. No, y si te agarra una ginecóloga medio puzde y cagaste. Si tenés una vida sexual muy activa y también te pasa y no tenés una vida, una relación fija, bueno, pero lo mejor sería... Nada, déjame coger con quien se me cante el culo. Bueno, yo creo que también, a partir... Ahora te voy a hablar otra cosa, pero a partir de... No vas a parar de hablar, ya me di cuenta. Bueno, perdón. ¡Analicia! Tengo que ir a trabajar. Dale, dale, dale. Contame que me encanta hablar con vos porque aparte la gente no para de mandar mensajes. Dale. A partir de 2020 que tenemos la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, es que todas las instituciones tienen que contar al menos con un profesional que no sea objeto de conciencia porque ese es otro problema que teníamos antes, que tuvimos que luchar un montón. Todas las mujeres de este país luchamos por este derecho y que ibas al médico y quizás tenías un embarazo no deseado o tenías dudas o lo que sea y con lo que te encontrabas era con una pared y un sistema de salud expulsivo. Eso no puede pasar más porque tenemos una ley que nos garantiza no solo el respeto como personas y como mujeres o cuerpos gestantes sino que nos garantiza el acceso a la interrupción si queremos interrumpir. Lo mismo pasa con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Las mujeres tenemos derecho a acceder a los métodos anticonceptivos de manera gratuita en el sistema de salud público, obras sociales y privados. Hay una ley que nos garantiza eso. Entonces está buenísimo conocer las leyes. Hay que conocer, claro. Es muy importante porque es la manera que tenemos de reclamar y de cuidar nuestros derechos. Porque si no conocemos las leyes no conocemos los derechos y cualquiera puede avanzarnos y pasar por arriba. A mí me... Bueno, te sigo diciendo porque algunos mensajes que llegaron me dicen me indujeron en realidad sería el parto desde las 7 a.m. hasta las 3 de la tarde. Dos de dilatación. Nada. Con dos de dilatación no vas a parir. Me hicieron cesárea. Mi pregunta es ¿por qué me hicieron sufrir tantas horas si ya sabían que iba cesárea? No, no lo sabían. ¿Vos esperás que...? A ver, se supone que no. Hay que ver un montón hay que ver un montón de situaciones a veces cuando uno entra... A ver, con dos de dilatación no está en trabajo de partas para empezar. El trabajo de parto inicia cuando tenemos cuatro de dilatación cuando el cuello se borra cuando la posición de la cabeza del chico está acomodado con dos. Quizás era un preparto y quizás era para volver a la casa con mucha pauta de alarma por supuesto después de haber escuchado al chico que esté bien y todo y bancarle un poco más. Si nos internamos muchas veces pasa eso, ¿no? Que con un dos de dilatación nos quedamos internados hasta que llegamos a cuatro tarda un montón y después de cuatro a diez hay que llegar. Cuando uno está con diez de dilatación ahí el chico va a salir. Entonces, en el medio pueden pasar tantas cosas y puede haber tantas complicaciones que después si se definió en una cesárea depende de muchos factores. O sea, no puedo opinar puntualmente de un caso que por ahí no conozco tan en profundidad. Pero muchas veces esto sucede también de internarnos en el preparto. Es que te da cosa que voy a volver a mi casa mirá si cuando estoy volviendo a mi casa uno no sabe porque aparte sentís dolor te sentís este No, negra el chico no se te cae no se te cae se va a caer se va a caer Acá dice en el caso de mi hija llamé a la partera no me creyó nos fuimos a la clínica igual nació en el auto O sea, la partera tiene que ser una cosa hermosa porque es la que más te va a ayudar en el momento del parto porque la obstetra llega después la que hace todo es la partera y después ustedes llegan como las reinas ¿o no? Somos, sí somos Son las reinas que llegan a último momento para sacar al bebé pero todo el trabajo Como viste el mono del rey león que te levanta el chico Sí, claro pero el laburo lo haces con la partera Digamos la verdad Digamos la verdad Ustedes no hacemos nada más que el show Hace toda la partera No, no Hablando en serio Las licenciadas son unas genias Ellas hacen toda la conducción Hacen todo Tienen muchas A ver, tienen muchas veces como nosotros operamos tanto también porque tenemos que operar porque no operamos sobre la cesárea porque se torsiona un ovario y hay que distorsionarlo porque viene un aborto en mitad de curso y hay que solucionarlo y hacer una MEU porque hacemos mucho quirúrgico a veces perdemos y está pasando mucho con los obstetras más jóvenes yo igual no soy tan grande pero que perdemos la artesanía del trabajo de parto que las licenciadas en obstetricia no lo pierden porque ellas se dedican solo a hacer partos entonces son excelentes yo confío más en una partera que en cualquier persona en el mundo si te dicen mira, tiene 8 pero le falta créele porque ellas saben el arte de parir y lo conocen mejor que nadie los médicos estamos obviamente para garantizar otras cosas Ahora no sé qué pasa con los hospitales en los hospitales vos por ejemplo podés elegir la partera y después en los hospitales públicos estoy diciendo porque yo tuve la suerte de tener un lugar privado entonces yo ya me con esa partera ya me conocí con esa partera hice todo el trabajo previo con esa partera sabía qué día iba a estar trabajando en el sanatorio entonces ese día quería parir bueno salió todo perfecto como para que todo confluyera pero se puede hacer también en el hospital público esto me parece que no en el hospital público en general funciona te explico más o menos cómo funciona tenemos equipos semanales que están cada día un equipo por ejemplo está el obstetra del lunes la partera del lunes la enfermera del lunes y están son equipos son equipos tal cual son equipos lunes, martes, miércoles y por cuántas horas están 24 en general las guardias que hacemos son de 24 horas algunas hacen de 12 pero en general en casi todos los lugares los equipos son de 24 horas y depende la complejidad o cuán grande es el lugar lo que contaban recién la maternidad es una maternidad hace partos ellos son muchos son muchos médicos serán como 3 o 4 por guardia más 3 o 4 parteras pero hay lugares que son hospitales de agudos ejemplo no sé el Álvarez el Santoyani que tienen un equipo más chico porque no es solo maternidad es maternidad y les llega un baleado entonces está el médico obstetra una partera y una enfermera en general del equipo pero podés elegir lo que te estoy preguntando podés elegir y seguirlo con esa misma persona si vas todos los lunes por ejemplo ahora si te tocó parir otro día cagaste pero no sabés cuando vas a parir claro vos podés seguirlo hay equipos también que son los equipos de consultorio que normalmente en la mañana hacen los consultorios las ecografías y vos podés seguirlo con ese equipo lo que no sabés es si justo ese equipo va a estar de guardia el lunes si vos vas a parir el sábado yo te cierro las gambas y hasta el lunes no vuelvo yo te cierro la gamba mami o sea que bien que el mío ya fue educado desde chiquito sabía que tenía que nacer ese día porque otro día no iba a estar la partera bueno la verdad que impresionante todo lo que nos contaste todo lo que nos abrís la cabeza analicia 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 espero que en algún momento otro momento podamos hablar con vos y bueno gracias por ayudarnos a las mujeres a parir con un poco más de dignidad porque no todo el mundo lo hace bueno cuando quieran y para lo que quieran les mando un beso grande y ahora si me voy a seguir trabajando un rato vaya señora analicia estudillo ginecóloga usted era especialista en medicina fetal yo voy a aprovechar este momento donde ya la saludamos a analicia para recordar y mandarle un beso enorme a quien me permitió tener a mi hijo en tiempo y forma dándome todo el tiempo del mundo dejándome horas hasta que dilatara como tenía que dilatar poniéndome el goteíto hasta que fuera la partera ya no está porque se fue a otro plano a seguir teniendo bebitos en otro plano Marta y la ginecóloga María Cristina Skundisky besos enormes te quiero